Invitamos al profesor Jorge de Jesús Flores Rojón, que nos acompañará esta mañana con el workshop, las tecnologías y su papel mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es maestro en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales. Desde hace más de 10 años se desempeña en el área de diseño educativo, realizando la integración, administración y configuración de cursos al ambiente virtual de aprendizaje de todos los programas educativos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara en México. También ha participado en diversos cursos de actualización relacionados con tecnología y docencia. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de poder participar aquí con ustedes en este panel. Este, desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, en la Universidad. Bueno, este, hoy para finalizar estamos con esto de las tecnologías, ¿sí? Y este, es un workshop. Vamos a tratar de hablar lo menos posible, ¿sí? Y este, adentrarnos, ¿sí? En lo que es el taller más práctica, ¿verdad? Este, bien, el taller es las tecnologías y su papel mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y bueno, como objetivo general tenemos que es crear contenido interactivo utilizando tecnología H5P. Ya entraremos ahorita, estoy viviendo en materia de esto. Sí, vamos a... Este, ¿se ve bien, verdad, el programa? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, hoy viernes 31 tenemos dos sesiones, como ya lo dijeron. Este, la primera es ahorita de 9 a 10.30 y continuaremos con actividades a partir de las 14 horas y hasta las 15.30. La idea es abarcar estos tres temas, este, como ya dije, este, hablar lo menos posible, ¿sí? Y más práctica, ¿no? Entonces tenemos como primer tema, este, una pequeña introducción de lo que serían las tecnologías y su papel mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sí. Una especie de acercamiento a, a este, lo que es esto del papel mediador, sí, con la tecnología, sí, utilizando varios enfoques, ¿sí? Entonces, este, hablar un poquito así rápidamente lo que es la tecnología H5P, ¿sí? Este, y luego, este, pasaríamos ya directamente a, bueno, ver algunos ejemplos, ¿sí? Y continuaríamos con la construcción de contenidos interactivos utilizando H5P. Eso es como vamos a trabajar, ¿verdad? Bien. Entonces, a manera de introducción, así rápidamente, muy general, este, las tecnologías y su papel mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Bueno. Si hablamos de mediación, es algo así como entender que es un papel mediador que se media entre dos o más personas, ¿verdad? O, bien, este, perdón. Esa mediación es llegar a un acuerdo, un acuerdo, ¿sí? Ya sea en un asunto, en algún problema. Bien. En caso de las tecnologías, sí debemos considerar, como yo no veo, ¿sí? Estos aspectos, como son el docente y su rol, ¿sí? El docente y la didáctica, el estudiante y el aprendizaje, la tecnología y la educación, ¿sí? Y lo que es las tecnologías de información y comunicación, que tanto se hagan de ellas y utilizamos todos los días, ¿sí? Bien. El docente y su rol. Actualmente es muy conocido que el docente, bueno, ya no es simplemente un docente, ya no es el que separa y transmite información, sino que es un facilitador del aprendizaje, ¿sí? Acompaña al estudiante en su proceso, ¿sí? Acá nosotros en el sistema de universidad virtual, ¿sí? Los conocemos como asesores, ¿sí? Y damos acompañamiento a los estudiantes durante todo su proceso, ¿sí? Bien. Este, el docente, bueno, ya hablando un poquito de la educación actual, ¿sí? Este, ya, como dije, ya su papel no es nada más de estar con una comunicación unidireccional, es decir, que no más está mandando información a los estudiantes, sino que debe hacer a los estudiantes protagonistas de su aprendizaje, ¿no? Hacer que se integren de lleno a su proceso, ¿no? Que participen en todo sentido. Bien. Ahora, el docente y la didáctica, ¿sí? Cada docente tiene su propia didáctica, ¿sí? Es la que llamamos, conocemos como la libertad de cátedra, de cátedra, perdón. ¿Sí? Entonces, es muy respetable, ¿sí? Cada quien tiene didáctica y, bueno, ya algunos utilizan tecnología y otros no. Este, algunos están realmente a utilizarla, pero ahorita en estos tiempos de COVID nos ha hecho ver, yo estaba viendo un artículo en el que mencionaba que los docentes, bueno, tienen una gran necesidad de poder entrar a las clases virtuales, ¿sí? Porque esto se ha impedido la presencialidad. Entonces, se ha disparado esta necesidad de entrar a las clases virtuales y con esto, pues, el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, es ahí donde se empieza esta mediación. Bueno, ¿qué voy a utilizar yo para continuar mis clases? ¿Sí? Ya que no puedo asistir presencialmente, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a necesitar para mediar estas situaciones? Luego, el estudiante y el aprendizaje. Perdón, profesor, ¿puede darle un poquito de zoom a la pantalla para que podamos visualizar un poquito mejor? Sí, pero bueno. ¿Así está bien? Sí, perfecto, sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, como decía, bueno, el estudiante y el aprendizaje, sí, todos los estudiantes aprenden de forma diferente, ¿sí? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Algunos estudiantes aprenden de forma visual, ¿sí? Ya sea con imágenes, videos, ¿sí? Algo otro tipo de simulación visual. Ajá. Algunos son auditivos, algunos son kinestésicos, ¿verdad? Entonces, para esta parte de los kinestésicos, bueno, yo creo que la interactividad es oro molido, es, va a traer muchísimo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos todos estos recursos? Entonces, es ahí donde esa didáctica del profesor tiene que empezar a salir, ¿no? Bueno, tecnología y educación. La tecnología facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje es así como debemos verlo, ¿sí? Y por eso pongo aquí también, se confunde a veces que la tecnología es un recurso didáctico. No debemos verlo así. La tecnología es un medio, es una herramienta que está ahí. Podemos utilizarla, y hay que utilizarla, y más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos en que es necesario porque, bueno, para los que tienen clases presenciales, se desinculta la impartición de sus cursos, ¿no? Por último, bueno, hay que considerar que las tecnologías de información y comunicación no son más que, hay que comprenderlas como que son el uso de internet, de comunicaciones e informáticas, ¿sí? Todo esto en conjunto nos va a permitir crear, organizar, procesar, guardar y recuperar información para finalmente poder transmitir dicha información, ¿no? Es el que básicamente, o sea, grandes rasgos son las tecnologías de información o comunicación. Entonces, está hasta el último, porque, bueno, desde el A hasta el C, todo esto está incluido con este papel medidor de lo que son las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Y que debemos de utilizarlas para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a grandes rasgos, este es como tenemos que mediar, como que tenemos que considerar a lo que yo llamo estos acuerdos, ¿sí? Que hay que tener presentes a la hora de utilizar las tecnologías. Las tecnologías están ahí, ¿sí? Es un medio, son herramientas, hay que utilizarlas, pero no hay que utilizarlas por utilizarlas. Yo recomiendo así tener eso presente, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a mediar? ¿Sí? Como, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero transmitir? ¿Sí? ¿Cómo quiero enseñar? Entonces, bueno, mi didáctica es esta, ¿sí? ¿Qué necesito o qué herramienta es necesaria para poder yo, sí, poder transmitir ese conocimiento? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Cómo quiero que aprendan? Entonces, ahí yo empiezo ese papel de mediación. Bueno, ¿qué necesito? Un mapa mental, un mapa conceptual, ¿sí? Una infografía, etcétera, ¿no? Empiezo a ver cómo voy a presentar yo esa información, cómo voy a dar yo esa clase. Bien. Acá, por ejemplo, yo he visto en los cursos, se ha disparado mucho y se ha utilizado en las instrucciones en los diseños, se utiliza mucho el que hagan infografías, ¿sí? Se está trabajando mucho el que hagan infografías y se recomiendan una infinidad de herramientas para hacer infografías, pero es ahí donde el docente empieza a medir y dice, bueno, además del contenido del curso, es decir, bueno, yo le estoy pidiendo una infografía, sí, pero ¿qué voy a hacer con esa infografía? O sea, el producto final de esa actividad es la infografía, sí, pero ¿hasta ahí voy a llegar o qué voy a hacer? ¿Voy a ir más allá? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esa infografía? Ahora, esa infografía, podría yo cambiar por un D o no sé, algún otro tipo de recurso o producto que voy a esperar de mis clientes. Entonces, es ahí donde esa mediación empieza con las tecnologías, es esa pequeña lucha y decir, bueno, ¿qué herramienta es la adecuada para yo poder enseñarla, sí, en ese proceso? Poder transmitir ese conocimiento. Ahora, hay otros aspectos que hay que considerar en lo que es esta mediación de la tecnología. Sí, podemos tener dos direcciones al utilizar las tecnologías de información y comunicación en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, podemos tener dos direcciones, sí. La principal es los estudiantes y los contenidos, sí. Es aquí donde, como docentes, debemos preocuparnos no solo por utilizar la tecnología y hacer esa mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino, ¿cómo voy yo a presentar mis contenidos a los estudiantes? No es lo mismo que yo les presente, sí, un texto plano, así, sin color, sin nada, sin que sea aburrido, sin que no llame la atención de los estudiantes, sí. O, por ende, van a perder interés. Entonces, ¿qué sucede? Pues, no, no hay respuesta. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a introducir contenidos, contenidos interactivos, sí, listosos, sí, en vez de ponerles una lectura, les pongo un video, sí, en el cual tienen que analizar y luego responder un cuestionario, sí, o hacer un ensayo, no sé qué sé yo, varias cosas que podemos hacer, sí, de tal manera que ese interés se vaya despertando en los estudiantes, sí, y la respuesta sea otra, sí, sea diferente, ¿no? Y otra dirección es la interacción que se da entre ellos mismos y como participantes del curso, ¿no? De estudiante, estudiante, sí, o de estudiante con el docente, ¿no? Es esta parte de la mediación que nos permite la tecnología, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, hay infinidad de herramientas. Este, algunas son gratuitas, otras no. Este, habrá que ir seleccionando, probando. Sí, la recomendación es, bueno, seguir buscando. Y, bueno, en el caso yo, bueno, no soy nativo digital. Este, muchos de los estudiantes sí lo son, aunque acá en el sistema de la universidad virtual tenemos diversidad en las edades, ¿sí? Tenemos desde bachillerato hasta gente ya avanzada, ¿sí? Y, bueno, entonces, algunos son nativos digitales, otros no. Pero, este, yo no soy nativo digital, sin embargo, bueno, procuro, este, meterme, investigar, picarla aquí, picarla allá. Y, entonces, esa sería la recomendación. Como docente, voy a empezar a buscar qué quiero enseñar, cómo quiero enseñarlo, y qué voy a utilizar para enseñarlo, ¿sí? Y, como ya dije antes, bueno, no hay que utilizar por utilizar. Hay que seleccionar bien y es ahí donde empezamos a medir, bueno. Entonces, esto sí, esto no, no saturarlo. No usar porque está de moda o por, porque sí, sí. Porque hay, aquí también interviene la, este, la parte de la didáctica de cada docente, ¿sí? Hay algunos que se sienten cómodos, ¿sí? Este, haciendo videos, ¿sí? Otros no tanto. Otros prefieren hacerlo solamente con audio, ¿sí? O incluir imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, esto va variando un poquito y es aquí donde esa mediación empieza. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Este, esto sí, a grandes rasgos lo que es, cómo hay que mediar, ¿sí? Los acuerdos que hay, que hay que tener presentes, ¿sí? Y las direcciones, las direcciones en las que se puede dar esta, esta mediación. Estudiante y contenidos, ¿sí? Y la interacción entre participantes, ya sea entre estudiantes o estudiantes y, lo sé. Bien. Entonces, esto así llamaba la introducción a grandes rasgos, lo que sería la mediación, ¿sí? Y vamos a pasar a lo que es la tecnología H5P, ¿sí? ¿Por qué H5P? Bueno, hasta hace algunos meses, acá en el sistema universal virtual, empezamos a ver cómo llegaban las peticiones de que los cursos estaban planos, que no había imágenes, algo tan sencillo como poner imágenes, sí, títulos más grandes, colores, etcétera, ¿sí? Y entonces las peticiones llegaban y llegaban y, bueno, hemos ido trabajando en eso, ¿sí? Y fueron los mismos docentes que empezaron a solicitar, oigan, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Otro? Y varios de ellos empezaron a hablar de esto, que era el H5P, de ejercicios interactivos. Y empezamos a ver cómo estaba todo esto. Se habló con el área de tecnologías, lo incorporaron a la plataforma, que nosotros utilizamos Moodle. Sí, de hecho, esto que estamos viendo es Moodle, es la plataforma que tenemos ahí para, en este caso, para la licenciaturas. Sí, aquí estoy haciendo esta presentación. Y, bueno, empezamos a utilizar la tecnología H5P. ¿Pero qué es H5P? Sí, pues no es más que una abreviatura para paquete de HTML5. Sí, eso es lo que sería la abreviatura. Sí, y su objetivo es facilitar la creación, participación y reutilización de contenidos interactivos en HTML5. Sí, ahora, ¿qué es HTML5? Sí, pues es la última versión de HTML. HTML5 y HTML, no es otra cosa que, por su traducción al inglés, es un lenguaje de marcado de hipertexto. Sí, y es el componente más básico de la web, sí, y sirve para definir el significado y la estructura del contenido web. Es decir, todo lo que vemos en Internet, sí, todo lo que son páginas web, sitios, todo eso, el HTML5, el HTML5, se encarga de que se vea como tiene que ver, sí, como lo vemos. ¿Sí? Bien. Ahora, esta tecnología H5P, bueno, utiliza lo que es lenguajes de programación, como son JavaScript y PHP. Yo no soy programador, pero bueno, es un área interesante para los que les llame la atención. Bueno, es fácilmente meterse a esto de la programación y sí, lleva su tiempo y todo. Me gustaría adentrarme más y conocer más a fondo cómo se hace todo esto. Y es ahí donde esta tecnología resalta su potencial y leyendo un poquito del equipo creador de esto, de H5P, bueno, ellos sí son programadores, ingeniería de software y diseñadores, en la mayoría de los casos, y hacen toda esta parte difícil que es de programación, sí, porque tiene su chiste, no es nada sencillo. Y todo con el objetivo de poder crear contenidos de una manera sencilla y rápida y poder utilizarlos una y las veces que queramos, ¿no? Eso es el gran potencial de esta tecnología H5P. Y bueno, creo que, lo vuelvo a repetir, en estos tiempos de pandemia, además de la necesidad de utilizar espacios virtuales, sí, por parte de los docentes, creo que otra gran necesidad es la de poder crear estos contenidos, sí, para sus cursos, y no estar dependiendo de personal capacitado, sí, que sepa programar, que sepa diseñar, que sepa diseño gráfico y otras cosas, para poder elaborar estos materiales, ¿no? Entonces, esta también creo que es una gran necesidad y esta H5P viene a resolver un poquito esta parte, ¿no? Nos va a ayudar a crear contenidos y la necesidad de poseer conocimientos en programación, ¿no? Todo eso ya está ahí y lo vamos a hacer de una manera sencilla, ¿no? Es cosa de irse aventando, uno de los requisitos, bueno, es tener esa curiosidad de picarla aquí y picarla allá, ajá, y poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Este, los tipos de contenido en H5P, bueno, aquí estoy mostrando los más utilizados, que sería como para cuestionarios, sí, tenemos lo que es el drag and drop, que es arrastrar y soltar, marcar palabras, sí, mark the words, rellenar huecos, de opción múltiple, que son los más conocidos, el juego de memoria, preguntas de falso y verdadero, arrastrar palabras, sí, resumen, este, bueno, ya iremos viendo ahorita un poquito más a detalle cada uno de ellos, sí, luego el single choice, que es una lección única de conjunto, se podría confundir con este resumen, vamos a ver, sí, y este que me gustó mucho, que es el ensayo, sí, si lo comparamos, han utilizado los cuestionarios de Moodle, vemos que también hay, Moodle tiene distintos tipos de preguntas, sí, muy parecido a lo que estamos viendo aquí, incluso ya con el de arrastrar y soltar, y tenemos el ensayo precisamente en Moodle, pero es súper plano, es lo único que nos permite el ensayo en Moodle, es poner una caja de texto, sí, instrucciones, y ya, es todo lo que nos permite. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Y cuando nosotros incluimos una pregunta de ensayo en Moodle, lo que va a suceder es que esa pregunta solamente puede calificarse de manera manual, entonces, hasta que no se imita una calificación, sí, el estudiante va a poder recibir una retroalimentación de forma instantánea, así, a las demás preguntas, ¿no? Entonces, esto es un inconveniente, ¿no? Aquí con H5P, sí, este ensayo nos va a permitir tener una retroalimentación instantánea, sí, con base a palabras clave, sí, que vamos a ir definiendo, sí, de tal manera que en cuanto se introduzca el texto en la parte de lo que es esta actividad, sí, se va a reconocer esas palabras clave, sí, y a esas palabras clave se le asocian una retroalimentación específica que es la que se le va a devolver al estudiante, sí, en el momento que termine la actividad, ¿no? Entonces, esto lo hace muy, muy interesante, sí, es aquí donde podemos guisarlo con toda nuestra actividad, sí, y diseñarlo de la mejor manera dependiendo de qué es lo que queramos tener como recinto. Como les digo, esas grandes rasgos son las más utilizadas, hay más opciones, sí, algunas son como para organizar, aquí faltaría, por ejemplo, el video interactivo, sí, es, lo vamos con un video y lo segmentando, poner, este, notas, y luego, este, pasar a crear preguntas, hay algunas otras por ahí interesantes que hay que ir viendo poco a poco, sí, y luego, tengo aquí, mencioné esto lo que es integración de contenido, porque, este, bueno, ahorita que entremos ya de lleno a, a empezar a crear contenido, se van a dar cuenta que, en algunas opciones, de repente, no sé, por ejemplo, la versión múltiple, crean, una pregunta, sí, y de repente necesitan más, más, porque es, no es solo una, son varias, entonces, ya no les permite continuar, ¿no? Yo, cuando empecé a realizar esto, esto de 5P, empecé a topar con esas, esas, esas preguntas, y bueno, y ahora, ¿cómo le hago aquí? ¿no? ¿cómo, cómo agrego más, porque necesito más preguntas? Entonces, pues, di que no, no era posible, hasta que me encontré con, dos opciones, sí, que están, bueno, aquí yo le llamo integración de contenido, sí, una de ellas es el, course presentation, sí, que es, este, para hacer presentaciones, es, podemos desde una presentación sencilla, que vayan avanzando las, las diapositivas al terminar, ¿sí? O, después de las diapositivas, ir, este, poniendo ejercicios, ¿no? Tenemos, la mayoría de ejercicios, no todos están incluidos ahí, pero, podemos irlos incluyendo, ¿no? la otra parte que nos sirve mucho para integrar el contenido es, se llama quiz question set, esta, esta opción nos permite, sí, ir añadiendo, sí, tipos de preguntas, sí, nos dice, agrega pregunta, y luego, este, qué tipo de pregunta, ¿no? Entonces, ya, ya voy poniendo, y voy agregando, cuantas, vaya necesitando, y vamos, vamos a verlo con calma, sí, vamos a utilizarlo, sí, y ya, vamos a ver las diferencias, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, algunos ejemplos, sí, de, de lo que estoy mencionando aquí, de los, de los tipos de contenido, cambiarlo, ¿no? como hice, en la incrustación de, de, cada, cada ejemplo, entonces, tardan un poquito en, cargarse, ¿sí? Los, los ejercicios los tengo al final de la página, ¿sí? Y, ahorita están cargándose, ¿sí? Están, están incrustados, esta es una funcionalidad que nos permite H5P, podemos tenerlo, el, el paquete aquí, funcionando directamente, o, podemos tomar ese, 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 código, y incrustarlo como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, yo puedo ir, manejándolo como yo lo vaya necesitando, pues aquí, por ejemplo, tenemos el, lo que es el drag and drop, ¿sí? Arrastrar y soltar, ¿sí? Tenemos, esta imagen, ¿sí? Que son, frutas, ¿sí? Tenemos aquí, son las, las palabras, ¿sí? podemos arrastrar, ¿verdad? Estoy soltando, pues aquí, por ejemplo, nosotros podemos configurar, de tal manera que pueda, pueda ser aceptado, cualquier, cualquier opción, esto es, con la finalidad, de, poder, hacer un poquito más complejo, la actividad, y porque lo, lo ideal, bueno, es, cada, cada, cada nombre, donde corresponde, y ya, ¿no? Pero bueno, eso sería, ¿qué es lo que sucede ahí? Se empiezan a arrastrar, los, los nombres, y al no ser el lugar, pues lo va a rechazar, entonces es un poquito, como estar ayudando, a la actividad, Bien, bueno, aquí están en español, es sencillo, pero, ¿qué sucedería si, si, eso fuera de inglés, por ejemplo, conocer los, los nombres en inglés, bueno, aquí, pues, en inglés tal vez, y sería como, para ir aprendiendo el idioma, ¿no? O cualquier otro, así sería, sería la utilidad, ¿no? Entonces, es, es aquí donde empieza uno, a ver, más o menos, cómo, puede ir funcionando, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede cuando? Lo hacemos, lo arrastramos, le damos a 10, y lo volvemos a revisar, y nos arroja una puntuación, tenemos el ejemplo, que es marcar palabras, ¿sí? ¿Qué hace esta actividad? Este tipo de actividad, nos va a resaltar las palabras, ¿sí? Y, por ejemplo, la actividad nos dice, seleccionan los países que pertenecen al continente americano, ¿no? Por ejemplo, vemos que si seleccionamos, si se resalta en color, ¿no? Empiezan a resaltar, ¿no? Bueno, aquí me dice que, tengo 4B8, ¿sí? Nos, podemos mostrar la solución, ¿sí? Aquí podemos configurar, que no la muestre, sí, dependiendo como, como queramos nosotros, que se desabra la actividad, En fin, podemos ir jugando con, las configuraciones, ¿no? Perdón. Luego tenemos lo que es el, rellenar huecos, o filling the blanks. Aquí, este, vemos que tenemos, se escribe la capital de cada país, por ejemplo, ¿sí? Y así, sucesivamente, podemos ir creando este tipo de, lo que es, lo que necesitemos. Las opciones múltiples, que son muy utilizadas, y, el juego de memoria, este, aquí, por ejemplo, debemos de emparejar, algún, lugar específico, con la bandera del, Entonces, este, en este, Egipto, ¿sí? Hicimos el match, ¿sí? Nos pone, países, ¿no? Y este es, Italia, en cualquiera, muy bien. Este es Australia, ¿sí? y, pues, el último, ¿no? Este es, el memoria, nos dice, qué tiempo utilizamos, cuántas veces volteamos, ¿no? Eh, tenemos lo que son preguntas de, falso y verdadero, podemos incluir, medios, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tenemos una bandera, en el de Bogotá, ¿el acuerdos? Sí. Sí, sí. Eh, tenemos lo que es, arrastrar palabras, sí. Este, ya lo vimos arriba, es, escribirlo, pero podemos arrastrar, ¿no? Sí. Está muy similar, luego, el ensayo, es lo que les decía, aquí, nos lo presenta de esta manera, perdón, se, en este caso, de, escriba la novela El Hobbit, de John Ronald, y, con al menos 100 caracteres, y hasta 500, entonces, aquí la instrucción, la podemos bajar cuando nosotros queramos, ¿sí? Y, al, al momento de, de recibir la información, ¿sí? nos va a devolver, una, una reta alimentación inmediata, ¿no? Como pueden ver aquí abajo, bueno, pues tengo los ejercicios, entonces, lo que hice fue, eh, tomar el, el código de incrustación, aquí como podemos ver, en el caso de, este, del ensayo, aquí nos dice reutilizar, o incrustar si nosotros le damos aquí en reutilizar aparecer este mensaje y podemos copiar el contenido o bajar el archivo es de la manera en la que podemos utilizar entonces teniendo ya el archivo en nuestro ordenador bueno ya podemos compartirlo podemos subirlo y empezar a hacer las ediciones y no empezar a trabajar lo que dice entonces es así que podemos utilizar y aquí incrustación si hacemos clic nos lleva a esta pantalla y dice código tenemos que hacerlo es copiarlo y lo seleccionamos lo copiamos y ese código lo vamos a pegar donde queremos que esté incrustado ojo aquí es importante mencionar que cuando hacemos estos movimientos no podemos eliminar el archivo que estamos aquí porque entonces no hay un origen de donde esté saliendo ese código que estamos copiando entonces es muy importante no borrarlo y lo que podemos hacer en todo caso es ocultarlo para que no se vea o ponerlo en otro lado donde no cause confusión pero es importante no borrarlo si queremos hacer esa incrustación es a grandes rasgos los ejemplos los ejemplos que podemos hacer este vamos a vamos a trabajar este haciendo cada uno de ellos para ello este bueno vamos a vamos a instar entrar a esta página que es la página oficial de h5p vamos a entrar ahí voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo y este no sé preguntas hasta aquí ya vamos vamos a comenzar de lleno con la actividad del taller vamos a empezar a crear contenido los que quieran participar profesor nosotros hemos hecho una dinámica con con los participantes que ellos deben alzar la mano y el host los habilita de una como panelistas para que puedan interactuar con usted o si ellos quieren también pueden escribir las preguntas en el chat perfecto muy bien entonces los que quieran participar los invitamos a que por favor alcen su manito el profesor acá hay un profesor que ya quiere participar es el profesor rafael aguilar vamos a activarlo como panelista para que pueda intervenir con usted hay otros dos profesores michael se preparan michael miranda y la profesora también hay de beltrán se preparan para que después de rafael puedan continuar ellos adelante el profesor rafael para hacer su intervención por favor listo ya está activado el micrófono buenos días profesor muchas gracias bueno yo no soy muy hábil en el tema pues tecnológico porque realmente no no soy de esta milenio pero bueno qué tan fácil es acceder a esta herramienta y digamos pues digamos utilizarla de manera obviamente que confiable en cuanto a los resultados que los estudiantes puedan o sea que haya confiabilidad en el resultado porque esto es virtual entonces no sería yo he hecho exámenes en el físico pues utilizando muchas de estas formas de de buscar en los estudiantes una información que pronto pues a través de los documentos y las lecturas y las clases ellos han podido pues digamos en conjunto o individualmente estudiar entonces no sé pues pasar a este medio cómo cómo se hace esos exámenes sí de Moodle una vez que que lo lo integramos sí por medio de un plugin podemos definir si se va a evaluar o no nos dice cuál es la calificación que se le va a otorgar calificación máxima para esta actividad ¿no? entonces ahí ya con Moodle ya podemos definir esa evaluación ¿sí? y este en la en lo que es la actividad podemos definir si va a haber penalización al al momento de este de hacer el ejercicio sí cuántos 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 le va a restar cada vez que se equivoque en fin ahí podemos jugar con las configuraciones o podemos dejarlo sin sin evaluación y muchas veces se utiliza para para hacer repasos de de algún tema en particular ¿no? es como podemos ir utilizando ¿no? también podemos en el caso de que si si creemos que no es muy confiable así podemos hacer que utilicen esa actividad y luego poderla asociar a algún algún buzón de murro para poder este asentar una una evaluación ¿no? en fin podemos ir haciendo varias combinaciones con respecto al acceder a esta esta tecnología bueno es relativamente sencillo la verdad es que como mencionaba anteriormente toda la parte de programación ya está hecha ya la parte difícil ya ya no nos toca simplemente es entrar y empezar a crear a crear actividades ya está definido casi todo solamente hay que ir diciendo que actividad y luego ir poniendo el contenido ¿no? entonces es lo que pretendemos hacer ahorita empezar a hacer contenido ¿no? aquí por ejemplo preguntan cómo se implementa el juego de memoria en módulos en pareja banderas y lugares podemos verlo con mucho gusto claro que sí aquí tengo los archivos no sé alguna otra pregunta sí sí profesor vamos a darle la palabra al profesor Michael Miranda e igual tenemos otras preguntas en el chat entonces las vamos a ir desarrollando a medida del proceso profesor Michael Miranda puede por favor desactivar su micrófono y si es posible su cámara para que lo veamos listo muy buenos días con todos ¿me escuchan por favor? sí adelante bueno agradeciendo primeramente a Pencer por digamos por esta oportunidad por esta gran oportunidad de digamos capacitarnos todos en conjunto y solamente quisiera hacer una pregunta primero a los se puede decir a las personas de Pencer si es que vamos a tener una clausura al final esa es solamente un poco la primera parte de mi pregunta por favor de mi segundo profesor ok vamos a dar mientras mientras le resolvemos la pregunta vamos a dar un paso a otra pregunta del programa ¿listo? ok listo mire solamente es un poco en la parte de una opinión mire prácticamente sabemos muy bien que estamos en una situación un poco complicada con esta parte de la de la enseñanza virtual ¿no? yo hasta el año pasado tenía también otro tipo de metodología al momento de tomar los exámenes y prácticamente pues en estos seis meses o cuatro meses que he empezado nuevamente esto de la enseñanza virtual pues ha cambiado y ha trastocado un poco la forma como tengo que evaluarlos pero también un poco en ese sentido yo creo que debemos de pensar mucho más en la parte se puede decir intrínseca de los de los alumnos y en ese en ese modo tenemos que apoyarlos ¿qué quiero decir en esto? o sea yo sé que son muy importantes los conocimientos básicos y también la parte aplicativa que deben de tener digamos nuestros alumnos y futuros profesionales pero también debemos de desarrollar en ellos más la parte humanística o sea los las competencias blandas en ese sentido ¿no? porque mire ¿de qué sirve? yo la anterior semana me he reunido con los docentes de acá de la facultad donde yo enseño acá en Perú y prácticamente pues o sea tener 25 o 30 alumnos a los cuales tú vas a tomar el examen simultáneamente y que todos estén prendiendo su cámara o todos estén prendiendo digamos el audio o sea tampoco no es dable de ese punto de vista ¿no? lamentablemente pues como hay una frase muy popular acá en Sudamérica echa la ley echa la trama entonces yo creo que se debe de ver otro tipo de digamos de medición en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la aplicabilidad que se debe tener en ese punto de vista yo he escuchado mucho de los de las ponencias que han pasado en estos cuatro días por parte de Pensa y hay algunos investigadores profesores de que más llaman a la parte humanística y bueno sin quitar de largo cómo podemos medirlo ¿no? de ese punto de vista ¿no? entonces es muy buena es muy buena las herramientas que presenta el profesor Jorge pero también hay que aplicarlo desde el otro punto de vista ¿no? un poco desde el punto de vista más digamos ético generar en ellos una una pasión un gusto por lo que van a van a desarrollar como ahora como alumnos y en futuros profesionales listo esto sería todo muchas gracias buenos días con todos muchas gracias por favor profesor Michel por su participación hay algunas preguntas que han llegado al chat no sé si el profesor Jorge quiera realizar alguna respuesta frente a lo que planteó el profesor Michel Miranda bueno pues nada más comentarle si bueno se puede dar esa situación de cómo controlar eso a distancia y decir bueno están creando ¿no? es algo complicado sí pero bueno en el caso acá de los diseños de uso la evaluación bueno se hace pidiendo competencias y otras cosas y las actividades son las que nos va a decir qué tanto están comprendiendo y qué tanto está haciendo la ciencia siente bueno no podemos controlar si están ayudando o no a determinado estudiante pero bueno debemos confiar en ellos también debemos respetar esa pasión no nada más decir está esto y utilicenlo para eso bueno debemos contemplar en todos los diseños como ya decía el profesor respetar esa esa pasión por lo que están haciendo sí que sea algo acá llamamos nosotros que sea significativo cuando les hacemos ver lo que están aprendiendo o lo que van a aprender les va a ayudar en sus vidas en su vida cotidiana entonces le encuentran un sentido no entonces esa pasión es cuando empieza a sobrevivir y tenemos que ahí es que cambie todo no que empiecen a echarle más ganas a que su respuesta sea sea diferente no nada más asistir a las clases por asistir y obtener una calificación yo creo que la finalidad de todo esto es que realmente haya un aprendizaje y que se lo lleven consigo y que además lo apliquen lo apliquen en su vida diaria bienvenidos de vuelta ya estamos de regreso en esta segunda parte vamos a trabajar ya directamente en lo que es la página de H5P espero que hayan podido crear su cuenta de usuario me gustaría saber ya pudo hacerlo por favor por favor profesor si puede depositar nuevamente el link por si de pronto esa mañana no estuvieron dictados perfecto si como no en el chat recuerde los mensajes enviarlos a todos los panelistas y participantes para que lo pueda compartir de manera general ahí está el link es la página perfecto nos dice Oscar Levesma cuenta lista muy bien excelente ahí debe estar muy bien también ya está ok perfecto listo muy bien perfecto perfecto muy bien perfecto ok bueno este voy a voy a compartir este página de bien bien deben de estar viendo ya esta página de la página de 5p aquí tengo ya el ejercicio de memoria si este ya está hecho aquí tenemos los botoncitos para vista y para editar si pero si les parece vamos vamos creando desde cero para que me vayan siguiendo y si salen preguntas ahí les vamos respondiendo entonces para empezar a crear contenido vamos a ir aquí en la en la parte superior derecha donde dice cuenta vamos a hacer clic ahí si bueno yo tengo aquí ya ejercicios que ya vieron este en la mañana si bien damos cuenta y se fijan aquí en quicklinks tengo este que dice tryout 5hp 5h5p perdón entonces vamos a hacer clic ahí y y esto ya nos va a permitir entrar a crear contenido se despliega esta esta página nos dice que vamos a crear contenido con los diferentes tipos o podemos subir uno si es que ya lo tenemos en este caso vamos a empezar a crear y aquí como pueden ver están los distintos tipos me solicitaban ver el de memoria entonces vamos vamos viendo cómo cómo se hace si buscamos aquí que está el juego de memoria y aquí hacemos clic podemos ver un demo o podemos usarlo directamente para empezar a crear hacemos clic en use para usarlo listo nos despliega esta página nos dice que es del tipo de juego de memoria y podemos ponerle un título si y tenemos aquí la opción de la segunda aquí es para subir la imagen vamos a hacer clic ahí y voy a buscar la primera imagen en este caso estoy poniendo el donceo romano ahorita lo vamos a llenar de audio y nos pide aquí que subamos la imagen con la cual va a hacer el par entonces hacemos clic ahí y busco la imagen con la cual va a hacer par en este caso la bandera vitale listo ya tengo la primera caja abajito nos dice que vamos poner un texto alternativo cuando haga match entonces aquí yo como puse en el ejemplo puse el nombre del país en este caso de Italia y que es lo que quiero que aparezca cuando haga par y así hasta ahorita lo más básico muy sencillo ahorita no estamos usando audios pasamos a la siguiente carta como pueden ver aquí fue la carta 1 pasamos a la segunda y repetimos el procedimiento entonces vamos a añadir en este caso voy a añadir la estatua de la libertad de los unidos tengo esta imagen voy a pasar a la siguiente imagen con la que va a hacer match es la bandera de Estados Unidos una vez que cargo la imagen voy igual a poner el texto que quiero que aparezca es el nombre ya tengo la segunda carta si quiero poner más bueno voy a agregar aquí añadir ahí me aparece una tercera carta igual repito el procedimiento ahora voy con esta imagen de las pirámides y con la imagen que va a ser march el número va a ser egipto agregó otra carta voy a cargar la imagen en el caso en el caso en lugar de Australia voy a la siguiente y para cargar su bandera voy al texto listo listo ya tengo mis cuatro cartas ya tengo listo el ejercicio aquí aquí en comportamientos si hacemos clic podemos hacer algunos ajustes posiciones de las cartas en el cuadrado el número de cartas a usar la opción que tenemos dice agregar botón para intentar cuando lo terminó activado por default lo más básico aquí bueno no le voy post un título listo una vez que hemos cargado imágenes estos los textos que queremos hacemos clic en save aquí abajo para guardarlo nos aparece ya el ejercicio listo ya para usarse aquí podemos ver ya está funcionando si fijan empieza a correr un reloj va aumentando el tiempo que usamos para voltear las cartas y cuántas cartas hemos volteado no sé si tienen algunas imágenes o algo con que estén pudiendo practicar esta actividad bien estoy viendo aquí algunas preguntas dice ¿cómo se comparte? bien podemos creo que en algún tiempo se podría compartir aquí pero este creo que ya no es posible entonces lo que pueden hacer es es este guardar su su actividad la pueden descargar este aquí si se fijan al final de la actividad hay hay dos links uno que dice Reels y en vez de esto es para usarlo ya lo vimos hace rato y si dan click aquí en Reels pueden descargar el archivo y poder compartirlo y poder reutilizarlo me preguntan también cómo 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 integrarlo muy bien hay hay tres formas de integrarlo ya tenía la página sí no está yo bien ok en esa en esa página que le estoy mandando ahí por el chat es parte de aquí de esta de H5P nos dice que hay tres formas de integrarlo a las plataformas que utilizamos es cosa de echarlo no como podemos hacerlo para molde es bueno normalmente es un plugin entonces con el área de tecnologías hay que solicitarles que instalen ese plugin y listo de ahí vamos a poder no solo crear actividades sino que vamos a poder descargarlas e impulsarlas y todo esto directamente el modo es sin necesidad de acudir aquí a la página de H5P bien ahorita estamos viendo ya la parte esta que les mando por ahí lo que es la integración dice que hay tres tipos de forma de integrar de H5P con un indirecto de H5P y vía LTI que puede ser la plataforma Canvas está de Bikespace Blackboard y tenemos la otra opción que son los plugins tenemos para Wordpress Drupal bueno es el que decía hace un momento yo recomiendo este que utilicen el plugin bastante estable no hay problema hay que de repente estar haciendo algunas actualizaciones pero todo bien no hay problema no se tengan alguna pregunta más hasta aquí bien este fue un juego de memoria este alguno de los que vimos que quieran realizar vamos a ver este que es el de arrastrar y soltar sobre la imagen ya está hecho vamos a evitarlo la actividad de arrastrar y soltar nos despliega esta página bueno aquí ya estamos editando lo primero que nos pide es que subamos una imagen de fondo que es con la que vamos a trabajar si aquí ya está esta imagen es con lo que vamos a trabajar aquí hay que mencionar que debemos tener en cuenta un área disponible para que puedan estar ahí las palabras que se van a mover hacia las imágenes si de otra manera no 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 podrían quedarían sobre sobre la misma imagen entonces no funcionaría bien si debemos especificar tamaño de la imagen si y una vez que tenemos esto podemos pasar a la las tareas si que se van a desarrollar en esta imagen esto que es de arrastrar y soltar si que es el paso 2 una vez que tenemos la imagen vamos al paso 2 bien ya no la despliega si que es lo que hay que hacer aquí en las tareas tenemos este icono que es agregar la la zona donde se van a soltar esas palabras si drop zone si luego tenemos un botón para agregar el texto que es lo que se va a mover si y un icono más que es para la imagen en el caso de que queramos editar o hacer algo bien entonces como primer paso una vez que estamos en tareas le vamos a agregar las zonas si aquí ya están ya están agregadas las zonas si hacemos vamos a editar esta nos lleva aquí cuando creamos nos lleva esta página entonces nos pide primeramente una etiqueta que podemos ponerle un nombre en este caso yo usé imagen 1 y nos pide aquí seleccionar los elementos correctos con los que van esto se hace hasta el último y una vez que ya los tenemos podemos ir configurando esa parte entonces primero hay que agregar las zonas donde se van a arrastrar las palabras en este caso aquí es la 1 imagen 1 y así sucesivamente poniendo imagen 1 imagen 2 imagen 3 4 5 6 7 ya que tenemos las zonas donde vamos a soltar las imágenes pasamos a crear los textos y las palabras en este caso ponemos el nombre y la palabra que vamos a arrastrar y guardamos así vamos a repetir para cada para cada palabra y yo recomiendo hasta el último ya hacer esta configuración aquí si se fijan dice que hay que seleccionar las zonas donde hay que soltar como les comentaba anteriormente bueno seleccionamos todas con la finalidad de funcionar como distractor o que entre en cualquier zona como para para pensar al estudiante y que no les diga exactamente dónde van entonces si se fijan entra en cualquiera en cualquiera de las zonas que hemos definido así hacemos para cada palabra pero ya a la hora de configurar aquí volvemos a la zona aquí por ejemplo ya donde dice cuál es el ítem correcto si la palabra correcta que va a hacer con esto aquí nos pide seleccionar todas pero bueno no es lo correcto entonces para esta imagen la palabra correcta es viento en este caso y por eso está seleccionado y así sucesivamente en este caso para esta imagen es cebolla pagamos en este caso es plátano está seleccionado y así sucesivamente vamos configurando de tal manera que tenemos una correspondencia en cada zona donde vamos a soltar con su palabra correcta eso es piwi está acá preguntas hasta aquí alguna duda de este tipo de actividad de arrastra y soltar no sé si me estén siguiendo estén viendo cómo elaborarlo si me escuchan buenas tardes perfecto alguna alguna pregunta hasta aquí muy bien perfecto vamos a ver otra otra actividad otro tipo de actividad el ensayo vamos a vamos a editarlo lo tenía aquí listo vamos a editarlo bien esta es la actividad de ensayo despliega así esta página aquí ponemos el título aquí le vamos a escribir la tarea es decir lo que tienen que hacer en el ensayo en este caso dice escriba la novela el joven con 5 actividades y hasta aquí son las instrucciones de lo que voy a hacer con este ensayo aquí podemos escribir un texto de ayuda este texto dice es un hoyo en el suelo un hoyo en el suelo vía un hobby texto de ayuda hay una introducción recuerda que no esperaba que exactamente la misma solución solo un momento un texto que pudiera ser una posible solución a la que pueden ser los estudiantes hacer ejemplo y bien luego pasamos a esta parte donde definimos las palabras clave por las que vamos evaluar ese ensayo en este caso aquí la primera es podemos agregar variaciones a esa palabra no lo dejamos así aquí podemos definir los puntos que vamos a otorgar por esta palabra en este caso aquí 10 las ocurrencias es decir cuántas veces se menciona aquí son tres y en el caso de mayúsculas aquí podemos que se hacen las mayúsculas las mayúsculas la siguiente igual vamos definiendo puntuación que variaciones en el caso no tiene así suficiente para cada palabra por ejemplo aquí para la palabra búsqueda o variación del viaje estamos están poniendo estas retroalimentaciones y por ejemplo genial incluso la corazón del nombre del dragón las especies van los llamar el dragón y podemos ir definiendo acá dice cuántos estudiantes pueden interactuar con una vez que está funcionando en su plataforma este ahora sí que hay ningún problema y se en la actividad y pueden instalar haciendo sin ningún problema pueden usar el recurso de manera sincrónica e interactiva bueno todos los contenidos son interactivos bueno pues ahora sí que hay que entrar a la plataforma y que lo estuvieran haciendo al mismo tiempo sí pero es personas juntas tal vez no se van a terminar no 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 una vez que ya definimos todas las palabras clave así todo bueno pues escribe en guardar escribe en guardar para aquí pero aquí estoy aquí ya me despliega como como se vería la actividad ¿no? ya vamos a intentar con texto y me dice que obtuve una puntuación de 60 sobre 80 es el máximo definimos y como retroalimentación me dice genial tú capturaste el nombre del dragón por haberlo mencionado entonces como les mencionaba a diferencia del ensayo en Moodle es totalmente plano es una caja igual a esta bueno aquí si nos nos da retroalimentación de manera tan raro si me da la opción de mostrar solución se acuerdan que había un ejemplo entonces podría ser esa respuesta esto sería ensayo se me hace interesante con potencia mucho mejor que el vamos a ver otra actividad bueno es fácil y verdadero es muy sencilla para para nos despliega ya esta página si nos pide un título en este caso yo puse una imagen y la respuesta correcta si si es verdadero o falso en este caso pues bueno es verdadero vamos a ir en salvar así de fácil pero como les comentaba hace ratito este pues aquí solamente me permite una sola una sola pregunta no puedo añadir yo más preguntas así de sencillo si sin necesidad de programar de hacer cosas dadas tenemos nuestras preguntas este es de arrastrar palabras si practice caso bueno yo puse el título países del mundo y sus capitales con instrucción arrastre las palabras a los palabras correctas podemos modificar si se fijan el editor bueno es muy básico si podemos poner negritas inclusivas rayado remover el formato alinear a la izquierda al centro derecha si se está remover en vista con vienetas números agregar enlaces dar enlaces necesitar una línea horizontal y poder para fósil que es normal formaterlo un encabezado dos o tres eso es muy limitado entonces no podemos hacer mucho aquí tenemos que adaptarnos a los para este aquí tenemos el cuadro donde vamos a esta actividad y de una muy sencilla lo único que tenemos que hacer es las palabras que se van a arrastrar si deben empezar y terminar con un asterisco como empiezan con un asterisco y terminan con un asterisco y de esta manera estamos indicando al sistema que estas palabras son las que se van a arrastrar para aplicar este este y así rápidamente tenemos las palabras que vamos a ver una vez que ya definimos vamos a ir en guardar y así ya como no lo presenta las zonas donde hay que repositar las palabras y aparecen ya de este lado ya nada más arrastramos como pueden ver es muy sencillo hasta ahorita no es complejo lo demás es irse metiendo a la relación es ver que nos permiten hacer y es cosa de irle moviendo sin ser en el programa normalmente en la mayoría de los ejercicios podemos ocultar este botón de mostrar su opción esto va a depender de cómo creamos la actividad si no queremos crear solución y que lo hagan varias veces hasta que puedan resolverlo bien eso va a depender de cómo creamos resultados para esa actividad para hacer palabras dar la palabra la palabra correcta es muy similar, muy similar a lo que vimos ahorita, pero en vez de arrastrar, lo que va a hacer es que nos va a resaltar, va a resaltar las palabras, pero la metodología es la misma, debemos utilizar esteriscos para indicar al sistema qué es, que va a resaltar, qué palabras va a resaltar, qué son. Y en este texto podemos ver que no todas... A Jorge le quedan, profesor Jorge le quedan ocho minutos para su intervención. Perfecto, muchas gracias. Así es como podemos ir creando actividades. Nada más para estos minutos que nos quedan, vamos a mencionar dos tipos de actividad que nos van a ayudar a integrar. Una de ellas es... Está el curso de presentación. Y nos despliega, sí, esta página, sí, en esta... Podemos hacerles una simple presentación sin ningún ejercicio, simplemente... Estructuras diapositivas, podemos incluir texto, links, imágenes, figuras, videos. Este, podemos poner botones para pasar a diapositivas, sí. Y aquí empiezan los ejercicios. Sí, los que ya más o menos conocen, sí, que es... Spilling the blanks, el single choice set. El opción múltiple, el de falso y verdadero. Bastar y soltar y soltar. Y de resumen que es más bien como... Parecido al single. De arrastrar texto, sí, marcar palabras. Esto de cartas de diálogo es como para poner imágenes con algún texto informativo, sí. Y para poner texto. Esto es para, si queremos cortar alguna área a la hora de acabar con la presentación, podemos incluir algunas tablas y podemos hacer, este, los interactivos también. Esto es, los presentation, es aquí donde podemos integrar distintos tipos de actividad en el solo lugar, ¿no? Bueno, este, otra opción que tenemos es el... Esta de aquí que es el quiz presión set, esto nos va a ayudar a... Integrar también... Los tipos de preguntas que queramos hacer. Recuerdan, les dije que, por ejemplo, el falso y verdadero y la mayoría, este, son una sola pregunta, sí, pero qué sucede. Cuando queremos poner más preguntas. Entonces, además del course presentation, bueno, tenemos esta, el quiz presión set. Y donde podamos ir poniendo algunas cosas previas y luego ir cargando, ¿no? Entonces, aquí nos dice el tipo de pregunta. ¿Sí? 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 Aquí tenemos la opción múltiple, la ratita y soltar, rellenar huecos, marcar palabras, arrastrar texto, falso y verdadero y ensayo. ¿Sí? Que no es... Casi todas. ¿Sí? Pero... Este, aquí, aquí podemos ir poniendo, ¿no? Opción múltiple. Ya me carga todo para poner una pregunta de opción múltiple. Si necesito otra, bueno, voy y de igual manera voy cargando, ¿no? Entonces, si necesito varias opción múltiple, bueno, esta es la opción, ¿sí? O de cualquiera de estas que están aquí, ¿sí? O puedo ir combinando, ¿no? Aquí me pide, bueno, como es la misma, me pide que cambie así, le voy a confirmar y, bueno, me cambio. Entonces, me pongo todo listo para yo empezar a cargar este tipo de preguntas. Y así, puedo ir creando una actividad con varias unidades, ¿sí? Y puedo incrustar... A grandes rasgos como manejar las actividades, ¿sí? Hay otros tipos de actividades que son la organización, como el acordeón y otras cosas por ahí que ayudan a... Las actividades, ¿sí? Con el video interactivo. Esta que sí es para, este... Contestar, este... Medio de audio, ¿sí? En fin, tenemos una posibilidad de actividades que nos van a ayudar a... Cursos, ¿sí? Los temas que queremos para... Creo que con esto, bueno, es... A grandes rasgos lo que vamos a hacer con H5P. Espero que lo utilicen, lo practiquen. Y la verdad es que no es nada complicado. Sí es un poquito laborioso, pero es cuestión de meterse en... Voy a dedicar un tiempo físico y empezar a ver cómo funciona cada una de estas... Estas actividades. Y, como ya habíamos mencionado, ir mediando y decir, bueno, ¿qué tipo de actividades? Y decir, bueno, ya tengo mi curso, tengo mi diseño, ¿sí? Mis temas listos y qué quiero hacer con ellos, ¿sí? Y entonces ya, pues vengo acá y digo... Bueno, H5P me puede servir esta, esta, esta y esta. Y empezar a utilizar con los estudiantes. Aquí, pueden subir. Recontinuido. De esta, así como aparece aquí, va a aparecer en... Una vez que instala en el plugin, en el caso de Monge, así igualito le va a aparecer. Y ahí ya es en todo. Sí, esta plataforma, sí es que es gratuita. Este, hasta ahorita se ha mantenido gratuita y... Lo que he leído aquí en la página, pretende seguir así. Está oficiada por... Algo así. Entonces, hasta el momento, bueno... Este costo es simplemente lo que hay que hacer es instalar los plugins. Es abrir las distintas obras de integración a las plataformas que utilicen. Nada más, ¿no? Entonces, su área de tecnologías les ayuda en esa parte. Y adelante a utilizarla, ¿no? Este... Y ahí, bueno, van a tener todas las actividades. En el caso, por ejemplo, de nosotros que manejamos Moodle. Pues tenemos todas esas actividades. Y ahora, este, todo el set de H5P, ¿no? Que tiene buen potencial, ¿sí? Y sobre todo la interactividad, ¿no? Para que no sean, este... Actividades tan planas, ¿sí? Sin movimientos, sin comportamientos, sin colores. Como son los cuestionarios de Moodle, ¿no? Creo que con esto ya terminamos. Los invito a que sigan conociéndola. Utilicen ya... Ya sacaron su cuenta, que le saquen provecho, ¿sí? Y que la busen en sus cursos, ¿no? Por mi parte, sería todo. Quiero agradecer a... Los administradores la oportunidad de esta... Este foro, de este panel. Muy agradecido. A Jesús, a la profesora Raza Isela. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, su paciencia. Por mi parte, sería todo.